Diana Sánchez presentes Yo tengo lo que te gusta, oye, yo tengo lo que te gusta, mira, yo tengo lo que te gusta, toma, yo tengo lo que te gusta, arranca La vida no va a sufrir y si la coges en serio, no vas a llegar a viejo, antes te vas a morir Yo tengo lo que te gusta, oye, yo tengo lo que te gusta, mira, yo tengo lo que te gusta, toma, yo tengo lo que te gusta, arranca La vida no va a sufrir y si la coges en serio, no vas a llegar a viejo, antes te vas a morir Oye, de un susto murió, ven, pregúntale a Juanico, Juanico, que no quieras, tú te vas a morir De un susto murió, Juanico, ven, pregúntale a Juanico, Juanico Te vas a morir Poi, tu bien Yo tengo lo que le gusta a ti ¡Robita!